La Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Extensión, CIDEA, Escuela de Danza, Compañía de Cámara Danza de la Universidad Nacional, en coordinación con el Centro de Arte y Cultura de la Región Brunca e Iniciativas Interdisciplinarias CIDEA y la Municipalidad de Pérez de León presentan dos actividades para este fin de semana. Una será el sábado 24 de septiembre a partir de las 7 de la noche en el Complejo Cultural en San Isidro de L. General. Se llevará a cabo una noche para la danza. Es un espectáculo coreográfico de las Agrupaciones Colateral Danza de Pérez de León, Compañía de Cámara Danza, una de la Universidad Nacional. Esta actividad es completamente gratuita para la población. Mientras que el domingo 25 de septiembre, de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana, en el Centro de Arte y Cultura, donde se ubica la Escuela de Música Sinfónica en el sector de Villaligia, se estarán brindando talleres gratuitos a los niños y jóvenes sobre danza. Es abierto para toda la comunidad. Niños y niñas de 6 a 8 años, también de 9 a 12 años y jóvenes y adolescentes de 13 años en adelante pueden participar de estos talleres gratuitos que también se estarán brindando a la población.